Días atrás, efectivos de la Guardia Republicana detuvieron en el barrio Centro de Salto un vehículo de alta gama que circulaba en actitud sospechosa. Al inspeccionarlo, con apoyo de efectivos de la Unidad de Investigaciones, se incautaron 103.701 dólares, 10.283 pesos, envoltorios con cocaína, éxtasis y una sustancia que dio positiva a la presencia de anfetamina o metanfetamina, y un plato con restos de cocaína junto al vehículo y el celular del implicado. Posteriormente, también se incautó una moto robada, comprada por el indagado. Puesto a disposición de la justicia, se condenó a FKD por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de suministro y un delito de receptación a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría.